Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rosario y bienvenidos a un nuevo video y este es el último video que voy a hacer en esta casa porque como conté por Instagram, si no me sigues por ahí, aventuras de una viajera, para que no te pierdas de nada me mudo, me mudo, sí, en el video anterior que lo dejo por acá expliqué largo y tendido por qué me mudo, qué pasó, qué sucedió, chicos no, no me mudo por hobby, no porque me guste, sino que bueno, pasan circunstancias totalmente comprensibles y es lo que hay, ¿no? Pero nada, estoy muy contenta con el nuevo lugar al que me mudo y ahí tengo contrato de un año, ha sido una experiencia distinta porque ha sido un contrato con agencia en el video anterior lo he explicado, así que no lo voy a volver a explicar, todo el proceso que hice con la agencia vale mencionar, esto no lo dije en el video anterior, pero no pagué, no pagué absolutamente nada porque a veces las agencias te cobran la comisión, ¿no? porque es su trabajo pero en este caso, esta agencia, que bueno, si quieren la puedo recomendar porque la verdad que me pareció buena y tal, ellos le cobran la comisión básicamente a los propietarios no es como que los propietarios pagan para que les manejen todo esto de los alquileres y tal y ellos no se preocupen de nada, entonces la agencia gana por los propietarios, no por los inquilinos hay agencias que ganan por ambos lados, ¿no? te cobran a ti por buscarte un lugar pero en este caso, le cobran a los propietarios por arreglarle los papeles a ellos y llevarles las cuentas con los inquilinos, ellos no se preocupen de nada entonces son ellos los que cubren el tema de la agencia para mí serían simplemente un intermediario, si pasa algo en la casa o lo que sea yo le digo a la agencia, no le digo al propietario y también está bien porque, por un lado, miren, por ejemplo, en esta casa que estoy actualmente en la DECA, si pasaba algo era totalmente mi responsabilidad como por ejemplo cuando se valoró el microondas, lo conté en las historias de Instagram o también por ahí se me valoró una parte del extractor era mi responsabilidad, en cambio, en este lugar, al ser con la agencia cuando le pase algo a la casa, claro, no porque yo la dañe, ¿saben? sino porque las cosas se usan y están viejas entonces aquí hay como un conserje esta persona es la que se encarga de las reparaciones y eso me pareció chévere porque yo estoy sola, ¿no? entonces yo digo, mira, cuando se me logra algo, a ver, yo no sé temas de electricidad, de reparación, de gasfitería, yo qué sé así que eso también me parece bien para mí, al menos es como que una tranquilidad ya no tengo que estar como que cambiando focos a ser de gasfitera, fontanera ya no pero a lo largo de mi vida sí que lo he hecho sí que lo he hecho, pero bueno, ahora acá chévere, ya sé que cualquier cosa hay una persona que es por la agencia que es el conserje del edificio y está bien así que nada, es el último video que vamos a hacer por aquí miren estos tulipanes la señora, la dueña de esta casa cuando regresó compró como que varios floreros y rosas también porque bueno, ella es holandesa y le gusta bastante así que la casa está como que bien decoradita yo tengo por aquí la maleta roja que ahorita la voy a subir para ya llenarla en el storage tengo como que la maleta verde grande ya la tengo hecha y nada va a venir un amigo y él me va a ayudar con el carro básicamente, así que va a ser muy fácil en esta oportunidad solamente meter las cosas en el carro y irme para allá hay un house tour de esta casa esta casa ustedes la conocen es una casa típica holandesa si no han visto el house tour de esta casa lo pueden ver por aquí nuevamente y como saben yo estaba en la habitación grande la habitación principal pero ya le he devuelto esa habitación a la dueña de esta casa y yo estoy pues en la habitación pequeña que está arriba si quieren me acompañan bueno pero en este video también quiero aprovechar un poco para darles mis tips de mudanza cosas que a mí me han servido por si alguna oportunidad ustedes pues se tienen que mudar y todo eso y no como que no piensen que esto es una pesadilla ¿saben? amigos yo he sacado la cuenta de pura curiosa la verdad esta es la vez número 17 que me voy a mudar en toda mi vida y lo he apuntado miren yo primero he vivido en Ancash ahí hasta los 3 años luego me mudé a Ica luego me mudé a Lima voy a hacer un resumen así no va a quedar muy largo luego me mudé a Trujillo cuando tenía 9 años ahí viví hasta los 15 que decidí irme a Lima para la universidad o sea como los 16 por ahí me mudé a Lima he vivido ahí en Lima como no bueno ahí hay un break que fue que me fui a Estados Unidos a Colorado de intercambio con la familia americana viví en Lima como 8 años por ahí y luego fue que ya me vine a Europa 4 años en Barcelona en esta en la segunda vez que viví en Lima primero vivía con una tía y de ahí con mi tía nos mudamos 3 veces luego mis papás se compraron una casa en Lima y se vinieron para Lima entonces fue la cuarta esta vez que me mudé y fue súper gracioso porque yo con mi tía primero había una casa era la misma urbanización pero nos mudamos como que a 20 minutos más allá y luego nos mudamos de una cuadra a otra cuadra así que sí yo me he mudado hasta de una cuadra a la otra ¿saben? nada luego vino lo de Barcelona 4 años en Barcelona primero viví en la vila de la Universidad Autónoma de Barcelona luego me mudé a San Cugat en San Cugat he vivido en 2 lugares finalmente los últimos 4 meses los pasé en Barcelona Barcelona vivía por Bac de Roda por la Gran Vía si tienen curiosidad donde vivía y luego en Ámsterdam primero vivía con mis amigos ustedes ya saben 7 meses ahí luego me mudé a Weimar con mi amigo Ryan luego pues a Dimen luego a Groningen esta es la primera casa de Groningen y ahora estamos yendo a la segunda casa de Groningen así que esta es la vez número bueno si contamos Estados Unidos esta sería la vez número 18 que yo me estoy mudando en toda mi vida así que he ido ganando experiencia poco a poco obviamente que cuando era niña claro yo no hacía las maletas ni todo esto era mi madre pero claro yo de verdad tengo así total uso de razón ya la primera mudanza de Lima a Lima cuando tenía 9 años yo he vivido en Lima dos veces cuando tenía 9 luego cuando tenía 16 que fui por la universidad claro ahí yo ya tenía uso de razón como que ya me daba más cuenta porque primero era muy niña y contemos que nací en Trujillo y me llevaron a Angash o sea amigos si contamos hasta esas ya serían 19 veces creo pero claro yo era bebé yo era bebé claro yo a los 9 años por ahí fue como que ya me daba cuenta de cómo era este sistema y ahí fue que empecé no sé a coger la experiencia y a darme cuenta que no hay que acumular cosas porque luego es complicado y todo eso entonces bueno dicho todo esto ven que yo no digo yo no digo de broma que de verdad puedo tener un máster en mudanza todo esto me ha dado como que experiencia y practicidad yo hoy por hoy de verdad soy súper práctica lo más importante repito nuevamente no se hagan de cosas si van a estar en un lugar que no es suyo y que saben que es quizás momentáneo pero bueno luego en cada mudanza siempre hay depuración siempre hay limpieza de clóset limpieza de cosas innecesarias así que van a tirar muchas cosas yo de venirme de Barcelona para Amsterdam tiré muchas cosas yo en cada mudanza he tirado cosas en esta no tanto porque aquí ya no sé como que no me hice de cosas pero es eso cuando se muden lo primero que tienen que hacer es hacer una depuración que es lo que no vale que tienen que pensar que es lo que de verdad vale la pena llevarse porque créanme que no vale la pena si ustedes tienen una casaca un saco que no lo usan y que lo tienen como que por si acaso no lo van a usar y lo único que les va a causar es bulto así que eso fuera todo lo que no no usen y lo tengan como que por si acaso en una mudanza se va se va de verdad y sobre todo si estamos hablando de una mudanza de continente una mudanza de país o de ciudad de verdad esto se va depuración de cosas quédense solamente con lo que usen porque de verdad chicos si ustedes piensan o sea si nos damos cuenta es como que más caro a veces sale como que llevar eso porque hay que pagar excesos de equipaje sabes el camión X más caro puede salir como que llevártelo que comprarte uno nuevo cuando vayas al nuevo sitio un ejemplo claro yo tenía mi mesita ustedes se acordarán de mi mesita en Amsterdam yo mi mesita la quería traer obviamente esa mesita me había costado 25 euros 25 euros creo 22 creo y nada yo al final no la traje porque me di cuenta que me salía más caro si yo la quería traer era una mesa que pesaba de verdad que no estaba fácil traerla en el tren y además considerar que ya estaba trayendo maletas si yo quería traer la mesa solo por traer la mesa hubiera tenido que contratar una mudanza o un carro o lo que sea y eso hubiera salido como 80 euros 100 euros por una mesa que cuesta 22 euros lo que hice fue vender la mesa de segunda mano en estas páginas de Facebook la vendí así que chao mesa y eso fue mucho más económico que traerla así que eso depuren cosas si pueden véndela véndela obviamente vende las cosas para que tengas una ganancia si no pues ya está si es muy viejo la ropa se dona la pueden donar a tantos lugares a tanta gente necesitada yo en Barcelona doné mucha ropa mucha ropa de verdad dónenla zapatos ropa para gente necesitada en las iglesias en albergues no sé o si no o bueno y lo que se puede se vende o si no pues ya se tira directamente así que ese es el primer consejo otro tip de mudanza consigan cajas porque ahí como que va a estar más fácil como para que puedan llevar cosas si están mudando sobre todo de un país a otro país o continente pues si hay cosas que hay que llevar pues nada cajas estas cajas muchas veces las regalan en los supermercados en las tiendas así que o si no las compran están muy baratas o si no también a mí me sirven si no son cajas esas bolsas súper grandes entonces yo también en las bolsas como que meto meto cosas y también a mí me va bien obvio bolsa con asa también para que la puedas cargar cosas pesadas las cosas pesadas intenten meterla en las maletas con rueditas o sabes o en cosas que lo puedas jalar para que no tengas como que mucho mucho peso que levantar luego empezar a empacar las cosas que no usas por ejemplo si ahorita estamos en invierno yo he empacado todo lo de verano porque son cosas que no voy a usar a menos ahora yo siempre empiezo empacando lo que no estoy usando eso va para la maleta grande cosas pesadas cosas que no uso y dejo como que para el final lo que estoy usando y al último claro porque hay que terminar de empacar a veces un día antes o así quédate solamente con la ropa que vas a usar hasta el último o sea tienes que aquí ya a veces es un poco no tan cómodo les confieso porque por ejemplo el otro día quedé con alguien y yo pensaba me quiero poner esta chaqueta y luego me di cuenta que ya la había puesto en la maleta pero sí son cosas que pasan en la mudanza que se guardan cosas y bueno ya está pero nadie se muere por no ponerse una chaqueta un día entonces intenten hacer una logística y dense en cuenta de qué es lo que no van a usar qué es lo que no es urgente para que eso lo empaquen y dejen lo último que van a usar en estos días yo también cuando me vine de Amsterdam a Groningen me quedé con la ropa más vieja al final fue con la que hacía mucho calor se acordarán bueno el video está por acá hacía mucho calor así que yo me quedé con la ropa más vieja y al final tiré esa misma ropa entonces también es una forma lo que ya está viejo úsenlo así como que mátenlo 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 para que lo tiren para que ya no vaya a la mudanza de verdad que menos es más porque sus brazos y sus fuerzas de verdad que que lo agradecerán porque al final cuesta cuesta movilizar todo por más que tengas ayuda al final son tus cosas y eres tú quien tiene que que alzar levantar así que de verdad es es mejor tener menos por tema de practicidad por tema de sobre equipaje de todo finalmente el consejo que les puedo dar aunque he de confesar que yo casi no lo practico pero yo sé que al 90% 80% de personas pues les va bien y es cogerse una libreta y apuntar ¿no? como que pero es que esto también depende de qué tanto estás mudando si estás mudando muchas cosas sí claro es una lista para que sepas ¿no? y también en las cajas o en las bolsas como que pon lo que es ¿no? por ejemplo cocina si estás mudando una casa ¿no? cocina habitación sala ¿no? si no son tantas cosas quizás no es tan necesario al menos yo siempre me acuerdo qué pongo en qué pero esto ya va personal ¿no? si a ustedes les va mejor mejor cójanse un cuaderno y anoten para que sepan qué está en qué sitio para que hagan un check también y no se olviden de nada siempre hay que empacar teniendo presente qué no necesitan en ese momento o sea siempre yo he de confesar que esa es la única pequeña parte que me molesta porque siempre bueno que me molesta por decirlo así siempre hay que estar pensando qué o sea qué necesito siempre hay que tener eso en la mente cuando nos mudamos para que no lo empaques para que sea lo último ¿no? y también las cosas importantes vigilen las cosas importantes como por ejemplo sus títulos o ese dinero algún expediente que lo necesitan las cosas importantes también es mejor con ustedes y ¿no? o sea tenerlas con ustedes o tenerlas vigiladas en dónde están para que no se vaya a extraviar finalmente pues orgánicense con tiempo planifiquen para que al final no estén en apuros en corre-corre tengan como que ya visto quién los va a ayudar cómo lo van a hacer hagan ahí una estrategia de cómo va a ser la mudanza también cuando lleguen al otro lugar planifiquen bien cómo van a acomodar qué va primero todo es logística sinceramente todo es un tema de organización luego para el tema de la ropa y esto hay muchas formas de empacar se puede como que no empacar normalmente como se hace una maleta sino como que haciendo bollitos esto va súper bien y también si tienen cosas que se pueden romper va súper bien que la pongan como que en medio de la ropa ¿no? si están llevando platos, tazas ese tipo de cosas y tienen que poner en un camión de mudanza ¿no? como repito todo depende de qué tan distante te estás mudando y dónde van a ir tus cosas ¿no? si van a ir solo van a poner en un camión por avión por barco ¿no? yo cuando me vine de Amsterdam a Groningen yo vigilé mucho eso porque no quería que se me rompa nada pero por ejemplo ahora que me mudo a 10 minutos caminando no voy a vigilar tanto esto por decirlo así porque nada porque lo voy a llevar manualmente ¿no? o sea todo depende de cómo sea a dónde te mueves y eso ¿no?